Estamos en la entrevista en vivo de Los Escones de la Chola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, primero, antes que nada, se presentan cada uno, nombre e instrumento. Bueno, buenas tardes, soy Franco Ardolfo, tengo la armónica. Yo soy Ezequiel Matos, guitarrista. Charly Alonso Batero. Nacho Acuña, guitarra. Emanuel Aguirre, voz. Y Nicolás Jamboa en bajo. Perfecto, chicas, ¿de dónde se conocen? ¿Cómo surgió la banda? Cuénteme un poquito de él. Bueno, la banda surgió hace ya más o menos 4 años, empezamos cuando nosotros teníamos 17, él tenía, ¿cuánto tenías, Carlos? 18. ¿Y ahora cuántos años tiene? Bueno, yo tengo 21, él tiene 23. Ah, hace poco, ahí. 20. Más o menos, hace ya. ¿Ahí? Bueno, nos empezamos a juntar como amigos de colegio, a tocar en una sala de ensayo en Temperley, y bueno, después con el tiempo nos empezamos a motivar más con la banda y bueno, empezamos a comprar nuestros temas. Todos se conocen del colegio entonces. No, yo, menos yo, que yo lo conocí por el intermedio de un amigo. Claro, nosotros 5 fuimos al mismo colegio. ¿A qué colegio? De San Bonifacio, de San Bonifacio, de San Bonifacio. De acá, cerca del parque. Y dígame, entonces, ¿cómo empezaron de repente a practicar y dijeron, bueno, vamos a grabar algo? No, primero todavía no teníamos a, no estaba ahí más el cantante, él llegó después y bueno, cuando llegó él ahí, tuvimos nuestra primera fecha, que tocamos en, cuando era Costumbres Argentina, tampoco sin Franco estábamos, sí, tampoco no estaba Fraco todavía, no estaba ni Franco, ni... Franco estaba en el público, él era el público, él estaba en los ensayos, claro. Él siempre venía de los ensayos y siempre le decíamos, tenés que sumarte, tenés que sumarte y en 6 meses aprendí a tocar la armonica. Bien, ¿su primera fecha dónde fue? En Costumbres Argentina fue, se llamaba así, es en Lanús, en Banfield. ¿Cuándo fue esto? Alá, hace dos años. Dos años. Bueno, estamos escuchando a los Escones de la Chora, van a tocar un tema ahora para ir conociendo un poco más de su música, ¿no? ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar Cuarto Hotel. Solo Dios supo si tu chimenea seguía encendida cuando en tu corazón regía Espíritu de un doble crecer. Cada seis días con la luna se enfrentaba, limitado por tu falta. De suerte. En ese cuarto de hotel, tu aliento romaron, con tu vida grabaron, para siempre, para siempre. En ese cuarto de hotel, tu aliento romaron, con tu vida grabaron, para siempre, para siempre. En ese cuarto de hotel, en ese cuarto de hotel, apagaron tus sueños, tus risas, tus locuras, apagaron el sol. Apagaron tus sueños, tus risas, tus locuras, no hay más vida. Es extrañaron tus sueños, tus geldones. Música Pasaban los escones de la chola, entrevista en vivo y acústico, te comento que vamos a seguir haciéndole preguntas a los chicos, ¿tienen alguna banda referente que haya motivado que hayan hecho su propia banda, algunos fanáticos de alguna banda en particular? Pasa que todos tenemos como estilo diferente, me gusta muy raro, me gusta muy raro, ¿quién tiene el gusto más raro? Yo Zeppelin, el de Zeppelin, Chetro Tull, él venía a tocar pan rock antes, bandas de pan rock y como definirían, ¿qué estilo definen esta música que hacen? Rock. No sabemos como definirlo porque la verdad que cuando tenemos que tocar algo y nos gusta lo tocamos igual. Tratamos de hacer más o menos llevar una línea de los temas y tener más o menos comparar un poco con lo otro y tener más o menos una línea. Pero no tenemos un estilo así como digamos, esto es tabú, no lo tocamos. Estabamos diciendo, ¿qué tema se parece a La Renga? ¿Tal otro se parece a Vivido? ¿Sofapo? Bueno, bien, varias. Sí, por ejemplo, yo soy fanático de Sobasterio y él le encanta el jazz, él va a ver mucho tiempo a La Renga. Bueno, o sea que hay oídos diferentes. Nos gustan mucho Divido, por ejemplo. Mucho Divido también, a todos. Bien, ¿y cómo surgió el nombre? ¡Historia! Tenemos un presente por mismo el nombre, ¿verdad? El presente que trajimos. ¿Qué tal querías? ¿Cómo andas? Yo soy la chola. ¡Ah, bien! Tenemos personajes como... Lo que pasa es que fue así, salíamos de los ensayos, íbamos siempre a la casa del señor de Nacho, a juntarnos, a comer algo, siempre y un día surgió que teníamos un programa en la computadora para llamar a cualquier parte y llamamos a la abuela a un amigo mío, le decían la chola en el barrio. Y bueno, estuve el otro y le hice una joda como que yo era Rosa, una amiga de ella. Ya estaban tocando para eso. Sí, sí, sí. Una amiga del club de jubilados y le dije una joda que me caía dentro de un freezer y le decía ¡Ay por favor querida, sacame dentro del freezer, me vine a buscar! ¡Ah! 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 Y ahí quedó la chola. Ahí quedó la chola. La chola y bueno... Y los scones bueno son acá por el bajista que... Acá, ¿cómo es el nombre? Ese que es, los trajo Nico igual. Nico, Nico, entonces el chef. Nico es el chef de la banda. Por eso vivimos los scones. Porque en una época traía scones siempre y bueno, se va a tratar la modalidad. De la banda digamos. Sí, sí. Bien, bien. ¿Y qué compone los temas? ¿Quién es el que se dedica a componer? Es variado porque ponele, yo tengo la mayoría de las letras con Carlos el baterista. Sí. Y ese que él hace la mayor parte de la música. Bien, o sea que vos teníamos, tenés la mayoría de las letras que componés vos. Claro, la mayoría de las letras. ¿Y quién te ayuda? Y yo casi siempre hago la música, bueno ellos después Nico y Nacho nos ayudan a hacer los arreglos. Y bueno, últimamente también cuando incorporamos a Franco con la armónica, dio una variedad más importante para la banda. Dicimos mucho. Y él, claro, todas las melodías que las compuso, las compuso todas él. Sí. Bueno, ¿un tema más? ¿Les parece chicas? Bueno. ¿Qué te va a valorar? Uníson. devemos ver. ¿Qué te va a valorar? Claro. ¿Qué te va, ¿qué te va a valorar? Dicimos que teONEYPADO. claimada con solar. KIn差不多 два, unico destacados. Defierta una lagónica inclinática. Dicimos que calibra la premise. Ya no existen dioses Cuando miro tu foto ¿Por qué con tu belleza Subiste a todos mis demonios Sos el portal que me lleva a donde El tiempo se detiene Para morir en tus brazos Y revivir en tu mirada Solo quiero que me dejes abandonar En tu soledad Y de tu mano Y de un grisón o despertar Solo quiero acompañarte Con vos no existe miedo Con vos no hay ambición Están sueños de mi alma Y de un grisón o despertar De todos tus colores Descubrir un cociendo Con el sol antes de estallar Congelar toda la ciudad Y de un grisón o despertar En el unísono despertar Solo quiero acompañarte Con vos no existe miedo Con vos no hay ambición Con vos no hay ambición Están sueños De mi alma De plena De todos tus colores Música Seguimos en Región 90.5 con los Escones de la Chola Ahora sí, vamos a preguntar un poco más de ustedes Cómo se llevan, quién es el que maneja todo El que dice, bueno, hoy vamos a... Lo llevamos para el orto Ah, claro, suele pasar cuando se conocen hace muchos años Quién es el personaje que lleva siempre el ensayo Bueno, hoy chicos tenemos que ensayar No, en realidad últimamente estamos todos con muchas pilas Ah, bien Por esto de la radio Pero siempre el se quiere es el más madre amorosa Que dice todo el tiempo Bueno, chicos Hay que tratar de... Llega temprano Hay que salir, claro Y el más vago 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 El que dice... Bueno, está bien Acá llega tarde Acá llega tarde Acá llega todo Belardo Llegame los Escones Llegame los Escones Nombre, apellido y colegio No, no Solo que, bueno A veces... El colectivo... El colectivo llega tarde Las cosas que suelen pasar Bien, bien Pero se llevan bien en la... Sí, sí, sí Bueno Y... Digame, las últimas fechas Me cuentan más o menos en los últimos lugares en que estuvieron tocando Bueno, hace poquito hicimos una fecha en Manavar, en Adrogué ¿Cuándo fue el 15? Sí, por ahí... Hace un mes más o menos Sí, la fecha de Seiza Sí Y la de Seiza como... Y hace poquito... El 18 de septiembre Sí, nos habían invitado a tocar un chico de Seiza Nos invito a tocar con la asistencia suburbana Estaba organizando una fecha Sí, tuvimos la suerte Tuvimos esa suerte Y nos ponía a tocar con ellos Como caro Muy linda la gente de Seiza Allá con... Un abrazo grande para todos los chicos Se coparon todos Se coparon, sí Bien, y las próximas fechas Y bueno, las próximas fechas Vamos a ir a tocar de nuevo a Seiza A un festival Lander Que se está armando allá Que es más o menos Dentro de dos semanas El... 17 17 de noviembre Sí Perfecto Me contaron que trajeron algo para regalar Puede ser para los oyentes Ah, trajimos una remera Por acá, por acá Te recuerdo del acústico Perfecto Te recuerdo del acústico Bueno, tenemos remeras entonces para sortear entre los oyentes Buenísimo Así que toda la tarde a ponerse atentos al Face de la radio El Facebook de Región 90.5 Oficial Hacemos un tema, un nudo más Y cerramos, ¿te parece? Bueno Bueno, nena para... Estiró Que te diga Nena Sí Nena No te engañes Paso Nena No te mientas Paso Nena Tienes que estar acá O no ves que el tiempo se nos va Música Aunque no lo creas se ve Hoy no lo puedo evitar Mis labios hambrientos de amor te quieren besar Si la única manera es dejar de llevar Si la única manera es dejar de llevar Música Si la única manera es dejar de llevar Música Si la única manera es dejar de llevar Música Bueno, vamos terminando el acústico y la entrevista en vivo de Los Escones de la Chola Ahora sí, antes de despedirme quiero que me digan algún sitio web o algún Facebook Para que la gente que quiera conocerlos los pueda sumar también Si, bueno, el Facebook es Escones de la Chola, así que lo pueden encontrar Y si no la página www.esconeslachola.com.ar ¿Me recuerdan el nombre del disco? Si, Caminos hay muchos Perfecto Bueno, hasta acá Los Escones de la Chola Los despido chicos, espero tener nuevas novedades de la banda Así que nos seguimos en la programación normal de Región 90.5 Gracias Muchas gracias 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 Gracias